El Compasivo Que la paz y la bendición de Dios sea con ustedes queridos hermanos y queridas hermanas Una de las virtudes especiales del Imam Hassan era que una persona con un corazón muy amplio Imam Hassan era una persona muy virtuosa Y los libros de la historia están llenas de virtudes del Imam Hassan Cómo trataba a la gente, cómo atendía a los amigos, cómo atendía a los enemigos Con tanta generosidad atendía a los pobres y cómo perdonaba a los enemigos Vamos a ver una lección del Imam Hassan a.s. que está narrada en un libro de la Escuela Sónica Se llama Mختasar Tariq Damesh Este libro es sobre la historia de Damasco Este más de milanio Un libro muy antiguo y narra una virtud del Imam Hassan a.s. Vamos a ver Aquí dice el escritor del libro, Mختasar Tariq Damesh Resumen de la historia de Damasco Dice an rajulen min ahl sham De un hombre de sham Sham es a región De un hombre de Damasco dice Dice un hombre de Damasco dice Me quedé asombroso por tan bello que era ese hombre Tan guapo que era ese hombre Porque Imam Hassan, Hassan en árabe significa bello, bellísimo En su carácter, en su conducta y también en su física El rostro era bellísimo el Imam Hassan, el hijo de Fátima Entonces digo, cuando yo vi a ese hombre tan apuesto, tan guapo, tan lindo Me quedé, Bukabierta, Baharani Jamaloh Dios mío, que bello ese hombre Que guapo, que apuesto ese hombre Él dice Fa gulto, man haza Pregunta a la gente, ¿Quién es ese? Ese señor, ¿Quién es? Qalu, Alhassan ibn Aliyan Esto es Hassan, hijo de Ali Imam Hassan, hijo de Ali Qal, fa hasad tu aliyan Me dio mucha envidia Me dio mucho odio Cuando escuché que Ali Tiene un hijo así tan guapo ¿Por qué? Porque, querido hermano El islamofobia no es para hoy El islamofobia empezó en el tiempo del profeta del Islam Y mucho antes En el tiempo de los fariseos Cuando los fariseos rechazaron a Santísimo Jesús Por dar la buena nueva de la venida del profeta Muhammad Salallahu alayhi wa alayhi wa sallam Los fariseos judíos en aquel entonces rechazaron a Jesús Y empezó ahí la islamofobia con los fariseos Y durante la historia ellos perseguían a los creyentes Entonces, Muawiyah, hijo de Abu Sofiyan Abu Sofiyan era jefe de los enemigos de Meca Y después de la conquista de la ciudad de Meca En apariencia dijo que es musulmán Pero siempre seguía apoyando a los enemigos del profeta del Islam Su hijo Muawiyah era lo mismo Entonces Muawiyah luchaba en contra del Imam Ali alayhi wa sallam Y después Muawiyah Cuando llegó a ser califa de los Omeyas Él empezó a ordenar a todas las mezquitas Que después de alabar a Dios Deben detestar al Imam Ali alayhi wa sallam Insultar y difamar al Imam Ali alayhi wa sallam Imagínense En las mezquitas En todas las mezquitas era obligatorio Que después de alabar a Dios Deben insultar al Imam Ali alayhi wa sallam Maldecir al Imam Ali alayhi wa sallam Eso era islamofobia dentro del mundo islámico Desde aquel entonces Entonces, ese hombre Viniendo de Damasco De centro de califato de Muawiyah Dice, cuando vi Que el hijo de Ali Es tan guapo, tan apuesto Me dio mucha envidia Porque odiaba Porque era afectado Por la islamofobia de Muawiyah Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Imam Ali alayhi wa sallam le respondió Cal, enni abnuhu Yo soy el hijo de Ali Yo soy su hijo, si El omre de Damasco dice Fa quulto Yo le dikhe a Imam Hassan Bika wa bi abika Bika wa bi abika Empezando insultar a él Tu y tu padre Y tu y tu padre Tu padre Así insultando Todo lo que yo sabía Para insultar Cal, el omre de Damasco dice El omre de Damasco dice El omre Señor, parece que tú no eres de aquí Eres un viajero No eres de ese territorio Entonces, si necesitas ayuda Con mucho gusto te vamos a dar la ayuda Necesita que te demos algo de comida Algo de ropa Cualquier cosa que necesitas para tu viaje Nos diga Con mucho gusto te lo vamos a regalar Todo lo que necesitas, señor No se preocupe Bienvenido a esa ciudad Pida lo que quieras Imagínese Si nosotros estuviéramos En lugar de Imam Hassan ¿Qué haríamos con ese hombre? Bien insultar a ti A tu padre Y a todo Imagínese Usted está andando en la calle Una persona islamofóbica Una persona que insulta a los musulmanes ¡Ay! ¡Oh señor terrorista! ¡Allahu akbar! ¡Bumba! ¿Cómo le tratarías? Lo mínimo Que lo vamos a responder Con una mirada del ojo Así como sinvergüenza Que no sabes que los musulmanes Somos los hombres de la paz Nos molestamos Nos irritamos Ahí Lo vamos a replicar Lo vamos a denunciar Que sinvergüenza Me estás insultando Pero ¿Cómo respondió Al Imam Hassan Alayhi Salaam? ¿Eres viajero? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo te podemos brindar ayuda? ¿Necesitas comida? ¿Necesitas ropa? Dime lo que necesitas Eso era Lo que Imam respondió Al falta de respeto De ese hombre Este hombre dice Me quedé boca abierta Vamos a ver que dice Me dio tanta vergüenza Yo fui Ya no pude responder Yo le insulto Y viene a decirme Estas palabras Tan generosas Tan lindas Y dice Yo despedí al Imam Hassan Y sobre la faz de la tierra No existía alguien Más amado para mí Que el Imam Hassan Alayhi Salaam Eso es el resultado De buen carácter Del creyente Querido hermano Querida hermana Nosotros Siendo buenos musulmanes Debemos tomar el ejemplo Del Imam Hassan Alayhi Salaam Si tu familia Es católica Si tu familia No es musulmana Personas cercanas El vecino A veces Vienen decirte Palabras pesadas Palabras Que vienen Del odio Y de la ignorancia O tal vez Del fanatismo ¿Cómo responder? Como Imam Hassan Alayhi Salaam Lo respondió Cuando vas a ver Que alguien te insulta Te falta respeto Busca Cómo puedes dar Algún regalo A esa persona Cómo puedes mostrar La misericordia De Dios Que está en corazón De los creyentes Busquémonos La paz Y brindémonos La paz Esto es el camino De misericordioso El compasivo Cuando decimos En el rezo Bismillah Y al-Rahman Y al-Rahim Empezando Todos los actos Con el nombre Del más compasivo Del más misericordioso Eso era la conducta Del Imam Hassan Alayhi Salaam Eso es la sunna Del profeta del Islam Sallallahu alayhi wa sallam Eso es Lo que nosotros Debemos tomar Del ejemplo En la vida Muchas gracias Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Que Dios bendiga a ustedes Y esperamos Sus comentarios No olviden Suscribirse En nuestro canal Aquí puedes suscribir Y compártan Ese video A cinco personas Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!